Oye quedo quieta Como amigo Como era lo del beso No Alla no va Solo en privado Mire bien calmado Esta la plaza Miren que no esta su mamá Pasa triste en la casa No No Ya no la esta fregando No porque en las noches si me hace falta No pero su mamá no esta tranquila Pero a veces Pero digamos que como durante el día ya no pasaba Ya va en la casa Como iba a trabajar Ah pues lo que si me hace falta Es que siempre le esperaba Aquí va A mi hermana No le hace falta Si ni sabía que había ido No Como no se despidió No Ella vive aparte No 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 Esto va para youtube Va a quedar grabado Va a quedar grabado Donde él le dice que lo ama ay Aqui están las evidencias Hasta va a salir donde le intenta dar el beso Se nos volteó cuarto de pollo lo vamos a poner Adios a las chicas ya hoy salió al chico ya hola pase pase pues si ustedes pues si don cuartillo de pollo aquí tengo las evidencias ven en la chona voy a matar voy a matar voy a matar voy a matar ay me ha asustado la conciencia la conciencia de tantos pecados que entre en la conciencia puede ser la termanate esa no soy yo no soy yo no soy yo ¿Sí? No se sabe quién es quién Está difícil